Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es con el informe realizado por la coordinación de TICS de aquí de la Asamblea Nacional. Tres legisladores de la izquierda democrática, un legislador de Creo, pues confirman que fueron víctimas de un delito informático al momento en el que se cambió su votación durante el debate sobre la destitución del presidente Guillermo Lazo debido a que se registró una IP diferente, una IP incluso que está registrada muy cerca de aquí del Legislativo. Pero además, este informe realizado por esta coordinación de TICS tendría algunas irregularidades, como por ejemplo la fecha de entrega de este documento y además las firmas que sustentan el mismo. Les preparamos el siguiente reportaje, veamos. Este cambio en las votaciones en las curules electrónicas de los asambleístas ya tiene informe que revela que una dirección IP que no corresponde a la de los legisladores fue la que supuestamente manipuló de forma externa los votos. El voto por el sí no nació de ninguno de los computadores, ni de sus asesores, ni los personales. Aquí hubo un ataque informático orientado a vulnerar la soberanía del voto y la decisión de algunos legisladores. La IP es el número que identifique el computador en Internet y esta que se usó para cambiar la votación se registra muy cerca del Legislativo según los legisladores. ¿Y qué casualidad que el IP da que es entre tres y cuatro cuadras de la Asamblea Nacional? ¿Pero es que acaso nos creen pendejos o qué? Aquí hubo una alteración del sistema de votación virtual que no es cualquier cosa. Los afectados señalan que se unen a la denuncia que presentó Fernando Villavicencio y rechazan que se haya querido manipular su votación. Esto es un delito que intentaba la inestabilidad democrática en el Ecuador. Esto es un delito informático que afecta la credibilidad de los asambleístas. Villavicencio además revela que el informe tiene ciertas irregularidades, pues el informe fue remitido el 1 de julio y se puso a conocimiento de los legisladores cuatro días después, además de que las firmas electrónicas que sustentan el documento no están registradas, lo que lo invalida. También estoy solicitando a la Fiscal General que llame a declarar al presidente de la Asamblea, a Virgilio Saquicela, al secretario de la Asamblea y a los miembros de la Unidad de Técnicas, de Tecnologías, de la Información y la Comunicación, TICS, que firmaron este documento. La Comisión de Fiscalización va a abrir una investigación. Saquicela sostiene que en este caso del hackeo no tiene que ver ningún funcionario de la Asamblea Nacional. Es por ello que en este momento acabo de presentar yo una denuncia en la Fiscaría a la Fiscal General del Estado y le he pedido que reciba mi versión, la versión del secretario, que tiene que hacer conocer algunas situaciones, incluso de llamadas de asambleístas y de funcionarios de los despachos de asambleístas en la noche de los hechos. Este jueves en sesión plenaria, los miembros de la Coordinación de TICS explicarán a los legisladores lo que sucedió la noche de la votación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, la denuncia sobre supuesto delito informático se encuentra ya en manos de la Fiscalía y Fernando Villavicencio va a entregar este último informe como insumo para la investigación. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.